Que nadie, que nadie se llame a robado. Desde sus tiempos de campaña, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acabar con lo que repetieron hoy otra vez la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y ya lo logró, ya lo cumplió. Es decir, insisto, nadie, pero nadie se puede llamar a sorprendido porque el presidente lleva a los hechos sus anuncios de candidato, lo que no quiere decir, no significa que tenga uno que estar a favor o de acuerdo de la regresión provocada por el nuevo protagonismo, ahora ya legal, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Este protagonismo, este rol, ya está documentado en las leyes reglamentarias de la llamada nueva reforma educativa, en la que se pensó más que en los millones de niños y jóvenes, en los militantes de esa coordinadora. Quiero decirles una cosa, el que, pues, el que haya sido una reforma cantada durante toda la campaña por el presidente López Obrador, no significa que sea necesariamente una mejor reforma, ni mucho menos, ni mucho menos. Y la mayoría que estuvo a favor de la anterior reforma, ya abrogada, se quedó paralizada ante el golpe que venía, lo que retrata parte del panorama, del sentir nacional de qué, de pasmo. Por decir solo lo menos, pasmo. Pasmo de la oposición y pasmo de la sociedad. Salvo excepciones, como apuntaría a mexicanos primero, no se escucharon voces y menos iniciativas. Ni hubo movimientos para impedir lo que se consumó hace unas horas en la Cámara de Diputados. Me dirán que Morena hizo valer su mayoría ahí, en San Lázaro. Y es cierto, así es. Pero esta aprobación de las leyes secundarias a la medida de la coordinadora resultó ser el punto final de todo el proyecto. Y desde el anuncio, desde que lo hablaba y se comprometía y lo reiteraba Andrés Manuel López Obrador, candidato, hasta ayer no hubo movimiento organizado alguno para atajarla. Y menos de los partidos, los partidos políticos que nadie sabe dónde están, ni qué hacen, a nadie mueven y ni quien los escuche. No existen y no interesan. El método legislativo que usó Morena fue el mismo, el mismito que utilizó por años el PRI. Es decir, se aprueba el dictamen en lo general. Luego diputados de la oposición se reservan artículos para discutirlo uno por uno en lo particular. Reservas que el partido oficial desecha también una a una hasta la aprobación formal que necesita sólo de la mayoría simple. Es decir, necesita la mitad más uno, los votos de la mitad más uno de los presentes que a Morena le sobran, tiene sobradamente. Por eso decía que los diputados de Morena hicieron su simulacro desde la víspera, en donde en comisiones con los dictámenes a los que no les tocaron ni una coma. En lo particular reitero, no estoy de acuerdo con una serie de modificaciones a la medida de la coordinadora y en perjuicio de la educación, reitero, de millones de niños y jóvenes. ¿Como cuáles? ¿Como eliminar la evaluación? ¿Como el pase automático? Entre otras.